A ver, fíjense en el libro, en el capítulo 5, versículo 23. Ahí dice que se va a escribir en un libro. Se va a escribir cuando la mujer... A ver, todo empieza con que el hombre le dice a su esposa que no se oculte con determinadas personas. Está en su derecho, ¿no es cierto? Que no se oculte con un hombre. Esta mujer se oculta con un nombre. Y entonces el marido sospecha ahora que ya se ha hecho algo con el hombre. Entonces la lleva al Betamintash. En el Betamintash se escribe un pergamino. En el pergamino se escribe el nombre de Hashem. Y eso se sumerge en un agua. Un agua que es un agua sagrada. Y el nombre de Hashem se borra. El nombre de Hashem está prohibido que se borra el nombre de Hashem. Nosotros cuando se escribe el nombre de Hashem, no se puede borrar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se escriben sobre una medida. Se escriben unas maldiciones. Que si esta mujer hizo peco con ese hombre que se ocultó, Entonces, esas maldiciones van a recaer sobre esta mujer. Y la Guimara nos dice que si esta mujer no peco, Esas maldiciones se transforman en bendiciones. Y que esta mujer va a volver con el esposo. Y que va a haber mucha bendición en la casa. Todo esto es muy extraño. O sea, la medila se escribía con el nombre de Hashem. Se sumergía en el agua. Y el nombre de Hashem se borra. Después la mujer tiene que tomar esta agua. Si esta agua, si la mujer peco, esta agua le va a destruir el cuerpo. Está escrito que esto podría pasar inmediatamente. O podría pasar. No ahora. En un año, dos años, tres años podría pasar. Pero terminaba destruyéndole. La mujer terminaba muriendo. Si había pecado. Y si no, todo iba a estar bien. En varios lugares en la Guimara. Nos viene a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué Hashem permite que se borra su nombre? Y nos dice que esto lo hace por Shalom. Solamente por Shalom. ¿Para qué hace Shalom en esta pareja? Entonces, de acá vemos la importancia del Shalom. El nombre de Hashem, que está prohibido, el nombre sagrado de Hashem, que está prohibido borrar. El nombre de Hashem que está prohibido decir en forma vana. O sea, sin ninguna finalidad. Si yo digo el nombre de Hashem así, porque sí, estoy pasando por una prohibición muy grande. Esto, Hashem permite que se borra su nombre para que, para que haya Shalom. Y si nos ponemos a pensar. O sea, Hashem quiere la paz entre dos yudín. O en este caso, entre un hombre y su esposa. Y permitió borrar el nombre de Hashem. Y escribe la Guimara. Y ahora, mi nombre, que fue escrito con santidad, se borrara sobre el agua. Y ahora, dijo Eduardo Benkaren Einstein, vamos a pensar, ¿de qué clase de mujer estamos hablando acá? Acá no estamos hablando de una mujer virtuosa por excelencia, vamos a decir. ¿No es cierto? ¿Qué le parece a ustedes? Es una mujer muy especial. ¿Por qué? También cuando después se sepa que no pecó. Pero de todas formas, mujer virtuosa no va a ser. ¿Por qué? No es la mujer que cualquier hombre va a buscar. O una mujer que el hombre le tenga que decir, no te ocultes con otro hombre. Y que la mujer se oculta con otro hombre. Esto no es una mujer virtuosa, ¿no es cierto? ¿Es una mujer que dice que su marido confía en ella? El marido, seguro, seguro, el marido confía en la mujer. Pero si el marido le tiene que decir a la mujer, no te ocultes con este hombre. Quiere decir que no, quiere decir que la mujer esta no es lo más virtuosa que puede existir. ¿No es cierto? Entonces, y aparte no escucha la voz del hombre y se oculta con ese hombre. Entonces vemos que la ira chamay, la entemoración de esta mujer. No es demasiado, es demasiado poco. ¿Cierto? De todas formas, sabemos que la mujer no pecó. Y está escrito en la Gemara que nunca una mujer murió con las aguas de sotá. A pesar de que hubo varias veces que hicieron probar a la mujer las aguas de sotá, nunca una mujer murió. ¿Por qué? Porque nunca pecó. No, no, no fue que pecó. Se pudo haber ocultado, pero nada más que eso. Entonces, ayer permite que se borre el nombre. ¿Para qué? Para que siga viviendo con el esposo, para que vuelva con él. Y que ya no recuerda en esos tiempos que no fueron tan buenos. Para esto que se borre el nombre ayer. Es increíble hasta dónde llega la grandeza de la Torá. Y dice, ¿por qué? Porque esta mujer no es ninguna santa. En el momento, está bien, no pecó. Pero, ¿por qué se ocultó con el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué hizo que el marido tenga que dudar hasta el punto que la tenga que llevar al Betamigrash? ¿Para qué? Para hacer borrar el nombre de ayer. Y la Toráma dice que esta es la importancia del Shalom. El Midrash nos cuenta. Hay un relato sobre Rabi Meir. Que en una oportunidad, él se extendió en una derayá. Rabi Meir daba derayá todos los viernes por la noche. Daba una derayá en el Determesit. Y había una mujer, había muchas mujeres que iban a hablarlo, a escucharlo. Y un día se demoró mucho. Y una de las mujeres volvió a la casa cuando las velas ya se habían apagado. La casa toda oscura. El marido no había ido a escuchar a Rabi Meir. Y le preguntó, ¿por qué tardó? Y ella le explicó, recién acaba de terminar de hablar Rabi Meir. Este hombre no era un Toráma de Jalán. Ni mucho menos. No estudiaba ni nada. Y se burlaba de toda cosa que tuviera santidad. Le dijo a la esposa, no vas a entrar a casa hasta que no escupas en la cara de Rabi Meir. Así le dijo. Hasta que no le escupas en la cara no vas a entrar. Y le explicó por qué. Ese hombre piso llegar tarde a casa. Y va a tener que aprender la lección. Y no se va a tener que extender en las conferencias para no causar estos problemas. Cómo llegas a casa después de que se apagaron las venas. Ahora está todo oscuro. Cómo vamos a comer. Así que hasta que no le escupas en la cara no vas a entrar. La mujer se quedó fuera de la casa. ¿Qué va a hacer? Le escupí en la cara de Rabi Meir. Apareció en la escena de Jehová Navi. Así cuenta la quemará. Y. Perdón, el Midrash. No la quemará. Cuenta el Midrash. Que. Apareció el Jehová Navi. Viendo el sufrimiento de la mujer, corrió en su ayuda. Y le provocó a Rabi Meir una infección en los ojos. Rabi Meir que tenía agua jacodes, él entendió lo que pasó. ¿Por qué le vino la infección en los ojos? Supo lo que pasó con esta mujer. Y necesitaba ahora alguien que sepa curar la infección que tenía en los ojos. ¿Y cuál era el tratamiento? El tratamiento era decir unas palabras, no sé, a la cadáver o algo por el destino, y escupir dentro del ojo. Era la única cura para esa enfermedad. Y entonces llamó a la mujer esta para que lo jure. La mujer tenía demasiado respeto por Rabi Meir. Y no podía. ¿Cómo le iba a escupir en el ojo? A pesar de que ella sabía. Ella era enfermera y ella sabía que esa era la vacilación para la infección que Rabi Meir tenía. Pero ella no quería escupirla en el ojo. Rabi Meir dijo, no puede ser. Le dijo, ¿cómo me voy a curar? ¿Cómo se me va a curar la infección en el ojo? Le ordenó que le escupa siete veces. Y con la ayuda de él se iba a curar. La mujer no tuvo alternativa. Hizo como le pidió a Rabi Meir. Le escupió siete veces en el ojo. Y la mujer se curó. El David se curó. ¿Qué dijo? La mujer se curó, no. David Meir se curó. David Meir le dijo después entonces que regrese a la casa y que le diga al esposo me pediste que le escupa una vez en la cara a Rabi Meir y le escupí siete veces. Cuando los alumnos de Rabi Meir supieron sobre esto, le preguntaron por qué hizo esto, por qué hizo así. ¿Por qué dejó caer el honor de la Torah de esta forma? ¿Cómo? Le hubiera contado a ellos. Ellos se iban a encargar del marido. Ellos le van a hacer un tratamiento que necesita unos cuantos golpes para que entienda que la esposa no tuvo la culpa y que le deje entrar a la esposa a la casa. Rabi Meir le dijo, el honor de Meir no es más grande que el honor de Ayer. Si ayer permitió que su nombre se borre para que haya paz entre el hombre y su esposa, seguro que el honor de Meir es menor y el honor de Meir también puede ser borrado. Ahora la pregunta es por qué le pidió que escupase siete veces, que estaba con una, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué aumentar tanto la historia? Él dijo que de esa forma, con siete escupidas se curaba la infección. Así dijo él. Pero también podemos decir que Rabi Meir nos quiso enseñar algo. Que la importancia de hacer la paz entre dos personas, entre dos amigos que están enojados, o entre un hombre y su esposa, es tan grande, tan grande es el Shalom, que él recibió, aceptó recibir una escupida más. ¿Otra escupida más? ¿Para qué? Para mostrar que grande es el Shalom. Nosotros tenemos que saber del mosquito de la semana pasada, ¿no es cierto? Del mosquito, del señor mojito, del señor mojito. Todas estas cosas nos enseñan lo importante que es el Shalom, y nos peleamos por cosas que no tienen sentido, ¿no es cierto? Entonces, el amor por un precepto era tan grande, del Rabi Meir, que él estaba dispuesto a soportar mucho más, no una escupida sino siete, ¿para qué? Para que haya Shalom. Por eso dijo Ronald Karelenstein, que es el que trajo esta historia, dice, hay cosas que son más simples, mucho más simples, que se pueden arreglar con mucho menos esfuerzo. Hay discusiones, ustedes saben, ustedes saben, ¿no? Nosotros no somos ángeles, ¿no? No somos ángeles, discutimos todo el tiempo, discutimos por tonterías. Y para arreglarla, para que haya paz, no hace falta ninguna escupida, ni siete, ni una, ninguna. Hace falta nada más que, a veces cuando me dicen algo, no contestar, cerrar la boca. Y con eso a veces alcanza. No hace falta ni escupir, ni recibir la escupida, ni nada de eso. Solamente a veces cerrar la boca. Esto es lo que Akashorjú nos quiere enseñar. Él permitió que se borre su nombre, que fue escrito con santidad. Que no se puede borrar en ninguna parte, y ahí permitió que se borde, para hacer Shalom. Inclusive, por una mujer, que hizo dudar al marido. Una mujer que no es una, tampoco es un ángel esta mujer. Si esta mujer se encerró con otro hombre, no es ningún ángel. Sin embargo, Akashorjú dijo, no importa, que se borre mi nombre, para que haya paz. Esta es la importancia de la paz, y nosotros, ¿qué podemos hacer? Todo lo necesario. Si hace falta que nos escupan, tal vez también, pero no hace falta. No hace falta. A veces nos tenemos que dejar pisar, en menos que una escupida, seguro. Dejar que nos pasen por encima, pero ese pasar por encima, si nosotros sabemos que es para Shalom, no vamos a sentir la pisada. Vamos a sentir que estamos haciendo algo grande. Y todos podemos hacerlo. No es fácil, pero tenemos que tratar.